¡Dejen que el hombre disfrute! ¡Dejen que el hombre goce! ¡No anden poniéndosela ahí! ¡Ay, ya te salpiste! ¿Qué es eso? Hay mujeres que tal es... ¡Aquí no me da la papa! ¡Oye estás chupando porque tenés otra! Mujer es inteligente. ¿Qué es lo que tome? ¿Qué es lo que ponga a bolo el hombre? ¡Ya bolo lo! ¡El bolo se duerme y usted lo bolsea! ¡Ella! ¡Sea inteligente! ¡Mujer, por Dios! Si usted le dice a su marido, ¡ay vos tenés otra! ¡El más de la busca! Y después dice usted, ¡tenía razón! ¡Venga este corazón! ¡Tenía otra! ¡No! ¡Usted lo mandó a buscar otra! Había un hombre que tenía una mujer que no era la esposa. ¿Cómo se llama esa que no era la esposa? ¿Y uno cómo se llama? ¡La amante! ¡Ajá! ¡La amante! Y miren que tenía la amante. Y dice, ¡corre más! ¡Corre! ¡Se lo está acabando! ¡El bolo de abajo no corre! ¡Miren! Y tenía la amante. Y se fue a zampar esos lugares donde se zampan los hombres infieles. ¡Con las mujeres que no son las de ellos! ¡Se zampan esos lugares que tienen a él y al final tiene una O! ¡Lleva una T! ¡Una H! ¡Como es la amante! ¡Se zampan los hombres! ¡Hospital! ¡No nos punta más el hospital usted! ¡Hospital! Bueno, que al final los hospitales se parecen a los hoteles. Usted entra a un hotel, no hay diferencia en nada. En el hospital va a haber pasillos para allá, pasillos para acá, puertas para allá y puertas para acá. En el hotel lo mismo, usted entra y va a haber pasillos para allá y decir, ¿a dónde me meto? ¡Y en los hoteles y en los hospitales la gente se queja! ¡Sí, cuando se queja! En los hospitales le escuchan unos queridos. En los hospitales la gente le hace... ¡Ay! ¡Ay! Y en los moteles también. En los moteles hay unos pujidos que le hacen... ¡Ah! 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 ¡Y en los hoteles que se ven que ha ido! Y salió el hombre y le deja babosada usted. Y el hombre cuando se sube al carro se revisa todo. Y se va viendo en el retrovisor que va una babosada en el cuello. Una babosada que dejan las mujeres para que el hombre pelee con la esposa en la casa. Un volado morado. ¿Cómo se llama babosada? ¡Chupete! ¡Casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Habló la voz de la experiencia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Peliz en otro nombre! ¿Cómo? ¡Mamá! ¡Las mamás son en otro lado! ¡Ah! 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 El mamón es verde, hombre! ¡Chupete! ¡Está bueno! ¡Chupete! Y salió el hombre con el chupete y dijo. ¡Qué hago! ¡Qué hago! Si llevo la casa a la mujer anderme con esta babosada, me va a matar. Y a mí no me lo paga. El hombre cuando anda en pecado, la conciencia le jala. ¡Aleluya! A mí no me lo paga, me cojone, me cojone. Desde que estaba en el púlpito. ¡El hombre cuando anda en pecado, la conciencia lo jala! Y a mí no me lo paga, porque el hombre cuando anda en pecado, hasta siente que la gente lo mira a uno y dice. La mamá es del motín. Y tal vez la gente ni le paramola a uno, pero la conciencia siente que a uno le están quisiendo eso. Llegó el hombre en la casa y hasta la puerta lo traicionó. Porque la puerta cuando él la abrió, le hizo. Y el más en la conciencia pensó que la puerta le decía. ¡Qué van a ver! ¡Qué van a ver! Y sale el chucho, mire. Aquí está. Chucho, desgraciado, aquí estás allí, perro, hijuela. Esa es la mujer, ¿y para qué le pega el chucho? Si usted es el que viene noche, mire. Yo ni me he estado por estarlo esperando. Y el hombre, perdón mi amor, pero es que... Abrí la puerta y el chucho se asustó. Y quizás donde la puerta chilló, le dio miedo y se me aventó y mire lo que me hizo en el cuello. ¡Qué! Que el chucho. Abrí la puerta y mire lo que me hizo, se me aventó y mire, me dejó morado. El chucho le dejó ese moradero. Hay diez chupetes. El chucho, mi amor, se lo juro. ¡Mate a ese perro maldito! ¡Mátelo! Porque mire las chichas a mí como me las ha dejado. ¡Echale! ¡Sanas a música! Solo pido que me traten con respeto. El chucho de lo que me puede agradecer. En cantar lo que me hace sobre el pie. No me gusten, no se van a sorprender. Ahora dicen que soy mal agradecido. Con la mente quiero echarles de bien. Que se emplee, me te puedo echarle al guerrido. Y bendito sea mi Dios, sigo al cien. ¡Makancita! ¡Eso lo pontejo! ¡Metro hacia el preso! ¡Soy hombre de bien! Se no alejo y se encuentra alegre. Yo le pido la función que le daré. En la tarde maestra se demanda o ganan atención si quieren aprender hoy se trata de cómo voy avanzando y ustedes no van a beber saluditos a todos los alcaldes de los impaldos Nismar Barrera señor alcalde muchas gracias por invitarnos gracias a ustedes en el altar me fijo mañana la city no me habla saludos a las mujeres que andan con sus hijos que bonito ven hombres de bien mujeres de hogar eso significa que nuestros padres nos enseñaron educación y respeto al propio porque antes que un mono iba a estar molestando un cipote una mirada hacía la gana uno una mirada y ahí va uno porque la nana no estaba con pajantes y si uno no hacía casa le decía al llegar a la casa es que hasta lo hincaban en maicí va uno aquí es lo que chimpiaron con chiliscos chilillo de guayabo ay no las ranas modernas a mi no me den paja el cipote está molestando y la mana te guapera ya van dos ya van dos ya van dos hacedme caso juan ya van tres a la cuerpa no te perdono y el bicho le vale madre uno más y me vas a conocer como yo y me achimaba ya vas a ver paja no le pegan que hacen las mujeres en vez de pegarle al niño cuando venga tu tata le voy a decir y que culpa tiene el hombre dígame el hombre ya cansado de trabajar de estar con los amigos hipócritas que eso no lo dice no nos vamos a chupar y usted todavía lo está agarrando con chambre señora si Dios le dio un don a usted para que gobierne esa casa Dios le dio el poder para que usted pueda dominar Dios le dio la sabiduría para poder educar a sus hijos con que domine ese viejo panzón de marido que tiene y no le puede dar verga a un mono culero perdone pero ya me cachimbe cachimbealo no la madre venga cachimbealo vea a jugar y que hace el niño que es lo que juega free fighting y ahí está con esa boza y iba no no vení ya voy mami vení yo aquí voy ah allá está perdón esos juegos los hipnotizan bueno si es marón juega a free fighting pero si es hombre ¿qué juega? tiktok pues la bicha es un tiktoker pues no la bicha la vieja la vieja es un tiktokera de que salió que fue a la vieja en gavión desde que salió a la vieja que tiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktik pero imagínese y usted como señora usted hace tiktok yo me acuerdo que después de la llanira salió la tamalera la zucchini rico el tamal lástima que se lo dio a Ricky pero bien turbia después que se lo dio andaba hablando Ricky la tienes pequeña y a mí no me la pasas que señora que nunca intento hacer ese tiktok oiga ay Dios mío que me vi culero jajajaja ¿y qué pasa pues? pero hay un tiktok más chuca que ese tiktok si no le llevo la señora una mojada que le es así mire una niña que viene aquí me haga un tiktok lo de 5 dólares vaya una niña vaya rápido antes que me arrepiente y me cachime ¿dónde está? ¿dónde? 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 ¿dónde tienes? 5 ¿a qué nada más? a... ¿qué va a pensar? a 5 ¿a qué? aquí a... 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 a la... puchita ¿a qué? ¿a quién de 5? ¿a quién de 5? no no ¿y quién es la mamá de esta niña? yo te imagino cómo住 lo sauce yo imagino cómo es la niña y la надada con Això a... ¡allá va! jaja así a qué es esa mamá pero no la que tiene un niño allá está la señoría, el pobre hombre está abajo give a más el padre señor ¡Dale un beso! ¡Dale un beso, pues! ¡Ahora dámelo a mí! ¡Niño! ¡Cosa seria! ¡Están bien, ya sabía! ¡Es que en la noche le va a ir a la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué estás viendo, vos! ¡Los impotidos de cinco años son pícaros! ¡Ay! ¡Eh! ¡Maitro! ¡Cámbien de nada a diez! ¡Cortate así! ¡Diez! ¡No! ¡Fíjate! ¡Fíjate nada, Jenny! ¡Si estoy hablando del billete! ¿Para qué? ¡Daniela Magico-Negi! ¿Qué está haciendo? ¡Ajelucana! ¡Ah! ¡Así que! ¡Señores! ¡Las elecciones tienen que ser democráticas! ¡No me andes alcando! ¡Alcando el... ¡Uy! ¡Uy! ¡El ataque y el caño de... ¡Démino de cinco, porfa! ¡Este! ¡Pero bailamos! ¡Baila primero! ¡Dale! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Déjame, ya, ya, ponél gotra, vale. En elémoc, borraron por la chaval y chal y chal, tí ya tengo con la mano al lado como en el gozo. En el gozo para mi voz. ¡Sale, sale, sale! ¡Ay, de ayer vaya! ¡Tú no hicimos! ¡Es Consigua! no tengo a los 5 pesos por el valor que tiene de haber venido pero si viene tu mamá, te van los 20, vaya va a venir señora, ¿y hasta dónde llega la necesidad? este no es de 20, 10, va a dar venga, ve ¿cómo te llamas tu mamá? Ana, trae el cama Ana, trae el cama Ana, la del Carmen, ven ven para acá te va a hacer el chovero si se fraude, va a salir usted también es tiktokera ya 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 ni ya, ni espera que yo todo maniado en parte se va a echar un paso de tiktok que baila o no que baila o no si no 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 Siga con su marido mejor Yo creo que Dura No, para que vende Yo te voy a 10 dólares por el valor Que tuvieron de haber venido Pero más mal que 22 ¿Qué hizo, maestra? Tenió en la bomba, ¿eh? ¡Más chale bonito que hay ahí! ¡Venga, venga! Ahora empezamos a la carne Domingo Pimpar, Marrera El amor no vuelve benzo Entre más amor, más celo Entre más celo, más Y antes Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Y el hijo en el amor Ya he metido a mí, ¿qué me importa? Saludos a las mujeres Que han venido con el marido Y están viendo al otro que le gusta Sí, porque hay mujeres con cachudas Y mujeres que ponen los cuernos Yo por eso le digo a mi mujer ¿Qué horas? El día que me pongan los cuernos El día que mi mujer me pongan los cuernos Solo le pido a Dios Que nadie la vea Y si alguien la ve Que no me cuente Pero si alguien le cuenta Que no me duela Pero si me duele Que no la mate Y si la mato Que no la odie Pero si la odio Que no me metan preso Y si me meten preso Que no me violen Y si me violan Que no me gusten Pero si me gusta Que no me saquen ¡Mirá! Espérate que la odio Se me ha partido Dios mío Aquí está la puerta Le dije todavía Ahí Quiero comentar mi hijo Que él ha estado aquí Todo este año Todo este año Todo este mes de diciembre Y enero En la avenida de Italia De 12 hijos que tengo Sobre esta nación de Italia Entre 12 hijos Tengo gemelos En Estados Unidos Alemania En Francia En Costa Rica Pero Gracias mil Por estar acá Presidente Bienvenido a San Alejo Más picolino ¿Por qué no apurate? Sí Amén Buenas noches Chao ¿Cuántos años tienes? Cinco ¿Cuántos años tienes? Cinco ¿Qué nombre? Darío de Mateo Darío de Mateo ¿Tal italiano? Cierto ¿Habla español? Sí Mi último retoño Pero dice que Hoy que ha andado conmigo He mandado tantos lugares Y Que no hemos descansado Casi Solo un día Descansamos Fue el día Que te enfermaste ¿Cuál es tu sueño Cuando seas grande? Ser artista Ser artista Uno de tantas Tiene que enseñar Los símbolos Que van a ser ¿Cantante o comediante? Cantante Allá No hay comediante Más de Los comediantes Ganamos más Que el cantante El cantante Por dos horas Cobra 100 pesos Yo en un ratito Me he hecho 50 Ah pues soy pendejo Va Hago una cosa No dices Que querés el cantante Y me acabas De jacar de onda Porque yo te enseñé A contar chistes ¿O no te enseñé A contar chistes? Va Contame un chiste ¿Qué? Papá Papá ¿Qué? A ver Quién es Pocoyo ¿Quién es Pocoyo? Está Pocoyo Es que no sé Tampoco No buena Si vos cantas Y la gente te aplaude Te regalo 10 euros 10 euros 10 dólares Pero si la gente No te aplaude Te regalo dos cantadas Para que te la lleves Para Italia Porque ya el lunes Se va ¿Aquí está el reto? Sí Le vale madre al maje Dale pues Échale mi compa Ánimo Para que sigas luchando En tu vida Cinco años Y puedas triunfar En la vida Mira 35 años 14 países europeos Que he dejado 7 latinoamericanos Y usted puede ser grande Hijo Yo ya me voy a retirar Así que usted también Retírese Muchas gracias Para Ay, le voy a los cinco dólares ¿Qué dijimos? 10 Hay gente que es metida En vanos lados Lo esperando ¡Vete! Te guardo diez dólares ¿Qué hay gente? ¿Vete ¿Anda bitcoin? ¿Chibo, cuáles? Al principio Al fin Esperate que son vos ¿Eres los 10 o los 20? Los 20 No, dime más Ni en tu Perro Ni en tu vida Ni en conmigo Yo voy a los 20, pero si cantas una canción Que canta un artista Que dice que yo me parezco a él A Edwin Castro Yo me parezco a Edwin Castro Dicen que son como me parezco al cantante Y el grupo firme Si, a mi me han dicho así Porque son la verga que amamos Batalla más en el viento pues Que me tienes A tus pies Ya superame Porque yo ya te olvidé Nada tan feliz Deberías hacerlo Tú también Esta historia se volvió Y no vuelvas a vivirla también Y ya Cállense Por eso no falta cambiar Que también bailar Bailar ¿Quieres viento? Bailar Dale, quiero ver ¿Va a tu papá? ¿Va a tu papá? ¿Va a tu mamá? Ya le guardaste Lo botaste ¿Ya le guardaste? Hijo Y cuando sea grande Y ganes pisto ¿A quién le va a dar pisto? ¿A tu papá? ¿O va a tu mamá? A mi mamá Jafate, piqué Un aplauso al niño que me timó Lo hice Alona ¡Vete a mi mamá! Esta noche gracias a ustedes Gracias amigo y amigo El Nero Patrón ¡Police! Y Luis Alonso ¿Dónde está? Dijo que Ya no lo quiere Dijo